Oye, yo no sé qué voy a hacer con esta chica, me tienes loca y no me dejas tranquilo. Se pone a hablar más de mí sin ningún motivo, voy a tener que decirle, díselo yo. Mami, ¿qué te pasa? Yo te voy a arrebatar, arrebatar. Yo conmigo no, oh, conmigo no vas. Mami, ¿qué te pasa? Si yo te reconozco la bola. La que te gusta, quizá que te pone boca, quizá que te pone como va. No me interesa lo que hable de mí la gente, claro. Si yo estoy contento con mi estilo diferente, si tú lo sabes. Si yo estoy aquí, arriba en la caliente y no me voy. Con 44 señores y sigo chapeando, ¿qué? Mami, ¿qué te pasa? Yo te voy a arrebatar, arrebatar. Yo conmigo no, oh, conmigo no vas. Mami, ¿qué te pasa? Si yo te reconozco la bola. La que te gusta. Quizá que te pone boca. Yo voy a... Quizá que te pone como va. Yo sé que te pone nerviosa cuando me ves. ¿O qué? ¿O qué? Que el corazón te palpita y se va al revés. Yo lo sé. ¿Qué estás buscando en la vida? Lo que no ves. Ay, a tú. Recuerda que todo acaba, nada vuelve ya otra vez. Mami, ¿qué te pasa? Sí, 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 sí. Ay, a tú. Arrebatar. No conmigo no, oh, conmigo no vas. Mami, ¿qué te pasa? Si yo te reconozco la bola. La que te gusta. Quizá que te pone boca. Loca. Quizá que te pone como va. Tú lo que tienes conmigo es algo que no se puede. Si tú sabes que yo soy, mami, mira, de todas las mujeres. Tú lo que tienes conmigo es algo que no se puede. Si tú sabes que yo soy de todas las mujeres. ¡Caudina, con el marco! Si tú sabes que yo soy de todas las mujeres. No la pongas que goza. Si tú sabes que yo soy de todas las mujeres. Mira, mira, una vez más te lo voy a decir. Que vengas conmigo, tú no puedes salir, bla. Te di de comer, te compré de vestir. Trabajo y dinero, todo para ti. Con esa mala cara. Y mira ahora cómo tú me pagas. Camina por tu camino, porque yo en ti ya no confío. Contigo no salgo más. Yo contigo no salgo más. Contigo no salgo más. Yo contigo no salgo más. Con esa mala, 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 contigo no salgo más. Mamita, ¿qué pasa? Que te debo arrebatar.